Mucha atención a los detalles. Oliver, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? El saludo también para Raúl y nuestros televidentes. Nos encontramos en la ciudad de Luque, sobre la calle Capitán Bado, entre las calles paralelas Valderrama y Carlos Antonio López. En este mismo punto donde me encuentro ahora mismo, compañeros, como referencia, este arbusto que está aquí, esta planta, y es donde el señor Antonio Osuna había dejado estacionado su vehículo el día de ayer a las 9, 9 y cuarto aproximadamente de la mañana, muy cerca de una institución educativa, que es la que vemos aquí, y fue a hacer unos pequeños trámites, nos decía, pero vaya sorpresa, que al regresar a pocos 15 minutos de haber ido, ya no encontró su vehículo. Fue hurtado su vehículo, una camioneta Toyota Hilux, Toyota Hilux Sur, del año 1996. Para su sorpresa, él ya no encontró su vehículo luego de la gestión. Vamos a acercarnos, ¿por qué? Porque en este punto es donde se genera esta pequeña referencia, donde está la cámara de circuito cerrado, y que es el único elemento que por el momento cuenta el señor Antonio para poder saber qué pasó de su vehículo. Señor Antonio, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. Señor Antonio, una cuestión bastante particular, que en menos de 15 minutos te robaron tu vehículo. Así mismo fue que dejé acá a las 9 y cuarto, y más o menos 9 y media, volvimos y ya no estaba mi vehículo. Y menos mal que había una cámara acá, y cuestión de dos minutos y algo, ya llevaron la camioneta. En un ratito se veía que estaba uno de los ajenos ahí, recostado por una planta, y después, en un ratito, hizo su trabajo y se fue. A plena luz del día, don Antonio. A plena luz del día, acá enfrente había persona que le estaba esperando a su hijo para llevarle en su casa, que está en una escuela, que hay alumnos que sale más temprano, entonces su mamá y eso llega acá a esperarle. Antonio, si bien en las imágenes del circuito cerrado se ve que hay una persona, un hombre que presumiblemente sería el que abrió su vehículo y lo llevó, ¿ustedes presumen también que él estaba acompañado de otros sujetos? Estamos en eso, porque había un vehículo rojo que dio una vuelta por acá, y la segunda vuelta se quedó detrás de mi vehículo, que era un gol rojo. Y cuando se fue la camioneta, esperó uno un poquito de darle un minuto y después se fue él detrás de la camioneta. ¿Su camioneta tiene algunas características particulares que pueda dar en caso de que alguien pueda ver y que también pueda reportar y ayudar de esa manera a encontrar, por lo menos? Afuera tiene dos antenas, de ambos lados tiene antenas y la puerta trasera tiene una agolladura, un poco de agolladura, eso es lo que yo puedo de afuera. Hacia adentro tengo algunas cosas, pero eso no se va a ver de afuera. Nos decía también, don Antonio, que justo usted había sacado del taller su vehículo. Sí, justamente le estuve mandando a hacer todo el mantenimiento de bombas, frenos, y como broche de oro cargué un 200 mil de combustible para que lleve tranquilamente el señor este. Don Antonio, ¿este tipo de hurtos, de robos son constantes y normales acá en la ciudad de Luque? Ya constante, esta parte principalmente estuve escuchando la señora que viene a esperar a su hijo que nos contó que continuamente esta parte se está robando vehículos, vehículos, motos, lo que sea. Y ya es constante, ya no es más cosa, ella no tiene horario de día, de cualquier hora ya, a ella ya no le importa el horario. ¿Qué datos tiene actualmente de parte de la policía con respecto a su vehículo de las investigaciones que están realizando? Y según me contaron que ya están teniendo características más o menos del tipo que llevó el vehículo. Y ya está por buen camino según como me dijeron. Si es por ahí alguien ve tu vehículo con esas características que mencionaste, don Antonio, ¿a qué número se puede conectar contigo? Con el número 0981-953-578. ¿Se puede repetir? 0981-953-578. Muchas gracias, don Antonio. Gracias a ustedes por su molestia. Bueno, ahí estaba la descripción que hacía don Antonio, compañeros, y decía él, sacó su vehículo del taller, le cambió los faros, prácticamente le cargó combustible por 200 mil, y después viene una persona y lleva su vehículo. Hasta el momento él espera que las autoridades puedan ayudarlo a recuperar su medio de transporte, porque bien también nos mencionaba que con ese vehículo acercaba y llevaba a su hija hasta el colegio, que es la institución educativa que veíamos ahí detrás de las imágenes de circuito cerrado. Esperemos que don Antonio pueda, de cierta manera, recuperar su vehículo. Lo que son las cosas, Oliver, a plena luz del día, esta persona se acerca a la camioneta a medida que vamos compartiendo el circuito cerrado, y es como que famoso no roba coches, luego como si nada, nos llaman la atención, uno pasa por ahí y difícilmente puede notar que en realidad la intención de la persona es robarse ese vehículo, ¿verdad? El modelo, ¿cuál era, dijiste, Oliver? Es una Toyota Surf, Surf 1996. Ok, pregunto porque, no por nada, pero es una camioneta que se tiene mucho, que se mueve mucho, que se ve mucho, digo, en la calle, ¿verdad? Y te doy un dato más, estas camionetas normalmente, no creo que el dueño se enoje por nada, pero no se utilizan para fines de robo ni nada por el estilo, es porque le falta algún repuesto para ponerle a otra camioneta de modelo igual. O sea, reducen, desarman. Sí, desarman. Tal vez le falta su bomba, porque estos ya no vienen con modelos originales y no se consigue el repuesto. Y es todo un negocio todavía que se va a hacer. Claro, ¿qué es lo que pasa? Mandan robar una camioneta, van, le sacan el repuesto que necesitan y de esa manera después lo abandonan. Más bien por ese lado, porque es 1998, decías, Oliver. 96. 96. 96 de la camioneta. Y más para ese menester es que roban estos vehículos. Y saber lo que utilizan mucho ahora son las llaves maestras. Les voy a mostrar un poco las llaves maestras, que esta semana nada más se incautó en un procedimiento donde robaron 108 millones de guaraníes. Primeramente robaron lo que es un vehículo para este caso y luego ya fueron para asaltar. Solamente para eso robaron. Ahora, decía él que tiene algunos detalles, Oliver. Exactamente. Nos decía el señor Antonio que tiene dos antenas, el vehículo y una abolladura del lado del pasajero. Como características a mencionar. Tenía también el vehículo uno de los faros dañados, pero él ya lo mencionaba. Reparó los faros, le cambió las luces, le cargó combustible y así se le fue el vehículo. Bueno, una verdadera lástima porque seguramente es su herramienta de trabajo. La policía ya aparentemente ya tiene algunos datos, también mencionaba en la entrevista a Oliver. Es así, Raúl. De acuerdo a las últimas informaciones que tiene, ya se habría identificado por lo menos a este sujeto que, como lo hacía en referencia previamente, Raúl, ellos le tomaron el tiempo acá al señor Antonio, de acuerdo a las imágenes del circuito cerrado y con esa llave maestra que nosotros presumimos que tenía. Le tomó aproximadamente un minuto y medio a dos minutos en abrir la camioneta y encender el motor. Bueno, es así. Bueno, de esta manera, entonces, estamos observando. Estamos procesando también lo que es la llave maestra que utilizan para poder levantar este tipo de vehículos. No es una llave así como conocemos, sino que es más bien de una varilla, le ponen un poco de punta y ya utilizan como para poder robar los vehículos. Es realmente un artefacto que se utiliza muchísimo más para robar este tipo de vehículos. Ahí vamos a mirar. A ver. Esa es la llave maestra. Ah, ese pedazo de hierro. Sí. Ese que parece nada, pero al fin y al cabo lo utilizan para robar los vehículos, para abrir sin romper nada. Y arranca con ese, Mariano. O sea, el tamborcito primero de la puerta. No rompe nada. Ahí mete y mueve y abre. Y después trae para arrancar. Para arrancar. A mí me sorprendió. Yo no pensé que ese, ese objeto, iba a arrancar el vehículo. ¿Qué cosa? Metió y arrancó sin ningún problema ese automóvil que ves ahí. Y ese utilizan. Pero es que generalmente con vehículos un poco más antiguos. Sí, es lo que utilizan. Porque los vehículos que ya son un poco modernos ya tienen otra, vienen con chip y vienen... Están otros que son con el botoncito nomás, que tienen que tener... La llave cerca, etcétera. Cierto. No por nada, pero agradeciéndola, Oliver, ¿verdad? Por el enlace, ya que hablamos del tema de robo de vehículos, etcétera. El tema de GPS. Es muy importante. Insisto, no es por nada, no es por nada, no es por nada, yo pago un GPS 100 mil al mes pago. Y eso me ayuda a saber dónde están mis vehículos moviendo. Totalmente. Mi celular, yo voy sabiendo, etcétera. Y es una forma en la que uno puede tomar cierto recaudo. Y hay uno en este caso que no necesariamente tiene que pagar mensualmente, sino que se compras una sola vez y le cargas saldo nada más. Sí. Es otra opción. Parece... Bueno, gracias, Oliver, por los detalles. Hola, señores.